por instrucción del ingeniero que se le está dando mantenimiento a las luces de la entrada aquí de la vega de las lamparitas que dan acceso a la carretera como a los letreros y esto es para el disfrute de todos los veganos y también de todo el que entre a la vega se dé cuenta de que la vega está bien iluminado